Aquí estamos bajando a Pastorita Mira a quien va a ir Estamos de lo Esa es la dueña de la disco ¿Qué es Jalpón y el agua? A ver la cosa ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? No, 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 no No hay algo ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua entonces? ¿Qué es la agua entonces? Es que es motivado y no... ¿Los míos? No... Mira pa'lante, dame acá tu piega para él No, mira pa'lante que va la niña aquí, compadre Un abrazo carito Homón, dragón, tú no viste lo que te pedí Te vas a perder el trabajo, chiquito Por aquí hay videos fumando, no te ríes suave No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La casa mea, mea, mira tu casa El viejo pastorita, la barroca Y aquí tenemos a Luima al lado mío, la barroca, y su canchita, mira quién va, y la vieja boybaca. La vieja, la vieja, la vieja, la vieja. Ya va a matar un saco. ¿Es peorito? ¿Tiene que haber ahí? ¿Y por qué Mónica? Que tiene que haber pelo Yo juego a las palas con ellos A la pelota no Porque no me gusta Porque no me gusta Arian, arian Qué forma son mis cosas Oigo esa novela todos los días Bueno, es mi sabio Es lo único que No les guste A no todas las niñas les gusta De jugar pelotas no Eso es lo que yo digo Pero al revés Las casas Vamos a entrar Vivo que animao Mi cara ¡A la pelota! ¡A la pelota�ou ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!